En la pista, lote número 96, son dos hembras de levante. Una de ellas presenta inflamación a la altura del ombligo. El peso total es de 280 kilos. El peso promedio para cada una de ellas es de 140 kilos, procedentes de Otanche. La base es de 6.000 pesos, fueron pesadas a las 12 y 56 de la tarde. Lote número 96.